nubes de merengue vale hombre ese mario era súper mítico tío nubes de merengue 1 que tú quieras tío el que tú quieras de la plataforma que tú quieras siempre y cuando no sea una edición especial y muchísimas gracias tío bienvenido yo vamos no no intuyo que no me conoce por supuesto y bueno soy el séfiro y soy un streamer de variedad tío traigo también mucho overwatch y mucho de multi pero traigo también variedad todos los juegos top que van a venir ahora todos se van a venir al canal sí o sí así que para que lo sepa tío aquí puede puedes verlo disfrutarlo echar un vistacillo luego lo resubo a youtube a mi canal de youtube y vamos a ver si somos capaces ahora de hacerlo rapidito tío pero a mí me merece ya que nunca me puse a comprar la guío lo que es me he perdido tío ahora mismo te leo vale que mucha gente se queja del juego porque es un remake un remake aunque lo juegan como sea hombre yo no me quejo no me no me mola no me mola la idea no me mola la idea no me mola que hayan hecho un remake porque creo que porque creo que nintendo tiene mucho dinero y mucho tiempo para hacer buenas cosas pero si es verdad que que aún siendo un remake yo es que soy de nintendo yo yo no puedo decir nada toda mi infancia toda mi infancia se resume en nintendo entonces la verdad que que a mí nintendo me tiene nintendo me tiene ganado no ganadísimo pero a mí merece a mí me merece mucho la pena yo no sé yo no sé binarias si vas a jugarlo o no pero yo te lo aconsejaría yo te lo aconsejaría totalmente vale what the fuck vale completo al cien por cien esto nos ha costado al principio arrancar un poquito pero no teníamos ahí una y la vida y y y por qué no habéis ido a recogerlo ya si a las 10 lo dan ver o me cago en la mano corriendo a a buscar el puto juego yo lo jugaré obvio obvio pues ya te digo te lo aconsejo porque porque es una obra de arte es una obra de arte muchísimas gracias veros exclamación sorteo podéis disfrutar de un sorteito que elegís vos que que queráis vale bueno este punto nivel tío a valer no no es él no es el que yo me pensaba vale ahí abajo hay algo ahora mismo leo vale vale ahí por como como lo hago eso como hueso vale 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 todo bien lo acabo de ver ahí estamos perfecto todo vuelve a su sitio y esto está y si club vale muy bien muy fácil vale por ahora todo bastante intuitivo bastante bien qué pasa ahí esto está bien ahí arriba podríamos yo creo que podríamos haber hecho algo más pero ahora lo vemos vale ahí hay uno ahí hay uno que pone abajo el problema es que si habrá algo abajo de verdad no lo sé me da mi tenemos dos opciones colamos liado deberíamos de haber congelado aquí uno deberíamos de haber congelado aquí no vamos a poder nos hemos dejado algo atrás seguro estoy seguro que nos hemos dejado algo atrás bueno ahora mismo hago una paradita y os leo a ver si lanzas de arriba vale no aquí nada aquí donde la dices creo que sí lo que sí bueno muchas gracias vais a por por hoy me matan puta madre oh shit no la liado ahí abajo ahí abajo podríamos haber cogido vale si bajábamos trazábamos esa esa línea y lo teníamos a ir vale muchísimas gracias por esa suscripción del foro tío te lo diré de youtube que estoy aquí concentrado joder y no doy abasto tío me cago en mi vida loco joder tío bueno pues ya sabéis cómo se hace esa mierda tío puto asco puto asco tío que troleo hermano que troleo tío qué tal veros pero a mí me molesta a ver la wii u fue un fracaso pero es que no bueno la wii u hubo gente que la jugó yo tengo 33 yo lo jugaré obvio no fue tan malo no fue tan malo zombie u fue una obra de arte y luego la han sacado para play 4 y para unos pocos de juego en fin no me pareció tan malo hay que ir a recoger los llaveros corriendo yo soy más fan yo también de hecho el otro día intenté intenté traer intenté traer más bros y la gente no tuvo mucho éxito la gente no quería ver apenas no había nadie nadie ahí peado o queriendo ver el mario un mario me queda aunque fuera un remake no te desgraciada si nintendo lo saca para su vida ahora te leo zen tío vale empezamos bien empezamos bien julio what? parece que ah vale 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 que es así ahí parece que no hay nada o que no me da a mi la buena espina que mal joder estoy haciendo este puto nivel tío a ver campeón tranquilo vamos a calmar el galaxy perdón efectivamente joder no me salía el nombre se me ha quedado ahí un poco pillado me gustaría que sacaran un nuevo mario galaxy la verdad no 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 voy a mentir vale ahí nada tengo ganas de un nuevo mario galaxy aunque bueno el odysi el odysi podría contar casi como un casi como un casi como un galaxy pero bueno a ver si ahora no pasa nada que eso me de vale deberíamos de haber estado en grande tiene razón tiene razón bueno no pasa nada pero ninguno de los dos tío no puede ser lo estás haciendo mal tío sabes como hacerlo busca un tutorial de como canjear una clave de steam tío tienes que estar haciéndolo mal tío no puede ser que los dos códigos de hecho no puede ser que los dos códigos tío estén mal un código un código puede venir mal el otro no dos dos es muy difícil que dos códigos dos códigos vengan mal tío es casi imposible tío vaya hombre ahora de todas formas intento ayudarte vale pero es ya te digo es que es casi imposible tío es casi por probabilidad es imposible tío ahí tiene que haber algo tío ahí tiene que haber algo sí o sí vale aquí abajo hay algo y ahí también tiene que haber algo seguro a ver si lo hacemos ahora no tío que pasa Julio vamos a esperar un momento vamos a calmarnos ahí estaba claro tío que había algo tío que a veces me gustó un momento a ver que pasa ahí Julio a ver uff como subimos aquí hermano uff me voy necesito necesito la bellota vale se necesita la bellota para subir ahí arriba definitivamente se necesita la bellota porque necesito necesito tirar el stun el stun aéreo ¿sabes? el planeador para arriba definitivamente ahí se necesita la bellota me gusta pero quiero me siento me tengo tanta más cosa tú también bueno intuyo que sí porque allí no sé si por aquellos lares hay game tío no lo sé tengo que cogerlo ya muy bien crack máquina muy bien y ahora tienes que coger esa interrogación que hay ahí muy bien dame algo ponme grande muy bien ahora sí no te digo eso va a pasar con el kingdom here vale decente yo te aviso esto pasará con el kingdom here la gente estará todo hype y estará a las 9 en la puerta de los game para pillarse el maravilloso kingdom here pues muchas gracias tío por traerme aquí a los tudos tío y ya te digo estamos con un nuevo sorteo ¿vale? terminamos el sorteo de los 400 y tenemos un nuevo sorteito por si quieres participar tío exclamación exclamación sorteo y ahí tienes de nuevo un glangio que te va a llevar a que te va a llevar a bueno lo que hay que hacer puta madre lo que hay que hacer es lo mismo que hiciste en la vez anterior así que así que no tiene muchas historias lo único que tienes que hacer es verificar de nuevo las cosas y listo que mal estoy jugando hermano que mal estoy jugando ahora si hermano que quiero ir a lo seguro ¿vale? quiero asegurarme si me pongo cuanto más arriba me pongo cuanto más arriba me pongo más aseguro luego que pueda moverme rápido ahí llegamos y estoy diciendo ¡buah tío! ¡enhorabuena loco! me alegro mucho tío le voy a ir a la ley y poner el código pero ya lo tengo vale, perfecto tío vale, vale, vale si no te lo pasaba yo ahora después tío sí tío sé que hay uno de ese tipo de de errores raros ¿qué tal Joaquinito? te he preguntado antes tío ¿has hecho alguna alguna ranque nueva tío? nubes de merengue ¿la mansión? ¿otra mansión de esta troll? que te has cambiado el color tío no has hecho nada no, ahí guardando guardando rango ahí me gusta haremos algo tío dejo el vídeo que tengo que ayudar a mi madre vale tío Andu muchísimas gracias ya te digo participa tío y muchísimas gracias por dejarme por dejarme ahí el hojazo tío se agradece a muerte inmundo creo que voy creo que mierda voy por el cuarto creo que este es el cuarto ya tío porque llevamos desde las 10 de la mañana desde las 10 de la mañana pegándole tío no tendrás que darle arriba hay una opción que pone compartir dale y dale y pon pues el comentario que te dé la gana tiene que tiene que dejarte compartir o dale a F5 dale a F5 y arriba tiene que ponerte compartir renovación de suscripción o algo así ya te digo tiene que ser el mundo 4 creo tío 4 y medio 4 cosas así que hace eso ahí ay dios mío por qué está eso ahí joder loco no sé que hace eso ahí tío que coraje odio estos mundos tío odio estos mundos que son tan troll tío si lo tiene en la Wii U no hace falta que se lo compre es una gilipollez es una gilipollez que se lo compre pero aún así quien no lo haya probado eso que hay ahí que es quien no lo haya probado merece la pena que se lo compre a mí me merece la pena comprarlo a mí la verdad que sí vaya hombre me van a trolear mucho tiempo hermano vaya hombre y ahora menos mal ya me haya costado la vida me ha costado al final la vida a ver a ver ah perfecto eso que hay ahí en la esquina que es tiene que ser esta la entrada ¿no? vale si tiene que ser esta si o si si trae porque yo no lo tuve es siempre en proximidad de su güillo pues este tío es igual de este es igual de bueno bueno es igual es lo mismo pero ya te digo merece la pena tío porque porque merece muchísimo la pena para que veas lo guapo que soy tío que la gente me dice que me maquillo para hacer streaming tío que guapo soy cojones que guapo soy julio gracias tío por esa resus me cago en la dentro de nada vas a tener un arco un arco morado what the fuck dentro de nada vas a tener un arco todo guapo plateado ahí gracias loco gracias de corazón por regalarme tu tu prime de la buena julio no no me arriesgo ahí te quedas yo pensé que yo también fracasó porque no hacían muchos comerciales recuerdo que vi una vez el comercial del news pero solo llegué a ver como tres veces comerciales yo creo que que el concepto estaba muy bien pensado lo que al final ocurrió es que no le dieron bombos suficientes no le dieron bombos suficientes a lo que es ese modo de juego deberían de haber sacado un par de juegos más potentes para haberte vendido la Wii U la Wii U el zombie U tenía un buen concepto en la mente muy bueno de hecho yo me lo jugué de hecho no es que me lo jugué como como muchos dirían lo platiné es decir lo pasé al 100% de hecho luego salió en la en la play y y no me lo what vaya hombre lo sabía y de hecho bueno salió luego en la en la play 4 no y luego salió en la play 4 como zombie zombie o algo así el de arriba está clarísimo que el de arriba por cierto yokinito tenemos tenemos un nuevo sorteo tío exclamación sorteo y tenemos un nuevo sorteo vale tío para que para que puedas participar hostia es que el del medio el del medio me saltaba una una me saltaba una una misión vale no pasa nada vale hay que ir por arriba oh yeah rokuji san muchísimas gracias por el ese pedazo de foro tío ahora tienes licencia para manquear muchísimas gracias tío bienvenido exclamación sorteo hacer lo que os pone en el glian io what the fuck me caigo hacer lo que os pone en el glian io y participáis en el sorteo de un juego que queráis vosotros mismos pero como va la cámara con la willyoo no creo no no de hecho estaban hablando estaban hablando que que nintendo iba a dejar de hacer videoconsolas como tal que iba a dejar de el mercado de videoconsolas pero bueno eh está chulillo no está mal a mi es que a mi ya es que me gusta mucho eso es mío eso es mío me cago en mi vida vale no sabía que podíamos rebotar aquí sí 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 leí el otro día un comentario que el presidente del presidente que el presidente el representante de nintendo eso que es crack que el representante de nintendo o algo así decía que que querían salir del mercado de las videoconsolas plantearse algo como móviles o algo raro leí algo raro súper raro qué tal chía no hables ahora otro ratito o qué anterior son los mismos requisitos pero tenéis que participar de nuevo vale simplemente verificar los requisitos para que lo sepáis vale vamos a ver si ahora ya es la definitiva joder tío qué mal cojones estoy jugando tío qué mal estoy haciendo ese nivel tío vale ese tiene que morir ya no las vidas estas me dan igual bueno si yo no se le tira yo no sé qué haría hacer un canal de una play pues una play una play va muy bien también es decir no hay que no hay que desprestigiar a la play ni a ni microsoft son empresas que todos están haciendo las cosas bien cada una a su manera uno es mejor que otro esto tiene que ver algo que tiene algo que ver seguro no sé qué coño me pintan esto aquí la verdad pero bueno imposible bueno voy a coger ya el punto de guardar que si sé pasarme el nivel fácil coño pero que estoy entre que estoy hablando y todo rollo pues me cuesta concentrarme Julio vale hay que subir ahí arriba como sea joder joder que mal ahora vale esto aquí todo bien todo aquí aquí vale por aquí arriba había un star vale aquí había un star ahora sí una vida una vida ahí como un campeón Julio ahí lo tienes tío pincha en el enlace y participa en el sorteito tío hay que hacer tres cosas tres gilipolleces y entrar en el sorteo de un juego el día 24 de febrero vale tengo que ponerlo de mes en mes porque tampoco sé qué cantidad de follow voy a tener 12 24 de febrero se dice el ganador venga queda poquito para terminar números de merengue perfecto loco ahí lo que hacemos al final es subirlo subir los juegos que ahora sí subir los juegos que que vamos subiendo aquí en directo de la variedad y tal y alguna que otra cosilla diferente pues la subimos ahí a youtube tío por lo menos para tener un mercado doble para gente que no puede verlo por la calidad del stream porque a lo mejor está en alta calidad o cosas así tío ahora sí perfecto vale aquí vamos a esperar porque suele haber cosas detrás tarda en subirlo mucho para competitivo me toca un poco la moral la verdad porque es muy muy lento tío demasiado no tiene la experiencia igual que si la tuvieras en igual que si la tuvieras en en PC que es mucho más fluida más rápida más ágil bueno pues ahí tienes ahí tienes para participar en el sorteito tío vale chivo muchísimas gracias por ese paso fulo tío bienvenido ahora tienes licencia para manquear bro espero que lo pases bien viéndonos aquí hacer el manco perdido vamos a ver si ahora si ahora somos capaces ah sí sí hermano yuhu nos ha costado un poquito pero oh shit te caes y ahora me va a matar ahora me va a matar porque soy un gilipollas y me va a matar no me mates ahora loco que estoy en el final metete ahí abajo como sea chivo participa también tío en el what the fuck no llega oh casi tengo el vida participa señores exclamación sorteo que estamos de celebración vamos a ver el último el castillito hemos conseguido las tres medallas que están muy bien y el enemigo final de nubes de merengue vale esto no vale para nada este es un pincho vale esto es la nube a ver si se quita el pincho que así es imposible vamos a ver ahí arriba a ver si hubiera algo ahí está efectivamente no sé si hay vale si hay suelo vamos a ver vamos a ver ahí arriba vale también hay cosas vale y ahora vamos para abajo muy bien gracias por los aplausos se agradecen oh 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 vale dame eso me piro de aquí vamos a coger esto también hay tiempo de sobra hay tiempo de sobra no hay que ir tampoco muy alterado que hay ahí arriba vale ahora si tenemos que subir y reventarlo no me la tires loco pero no me tires la moneda animal me vas a tirar la moneda tío bueno ya sabéis que está ahí la moneda tío que manera de tocarme la moral y me tira y me tira la moneda tío tendrás poca vergüenza loco y al cabo es fácil conseguir es fácil acabar consiguiendo bastantes vidas vale arriba ahí era donde había muchas monedas ¿no? pero por lo tanto la moneda señor se la puede usted meter en el bolsillo ahí te quedas máquina vale encima que aplasta ahora sí ahora sí ¿cuál? ¿la nueva? ¿la la de dibujito? no la he visto yo no la he visto no me termina de llamar es que es de la moneda no porque tengo como un doble tengo como un doble filtro raro y no me deja compartir ciertas cosas es un filtro doble que tengo por tener doble bot no creo pero bueno lo mismo sacan otra cualquiera a ver que tenemos por ahí a ver ya sé que tengo que esperar a que salte ¿vale? ¿cuánto cuesta? me cago en la puta por leer el chat ahora mismo ha habido ofertas a 300 euros con un juego y cosas así no están nada mal ahora en media mar también hay planes de financiación y eso vale me queda uno boom a la primera en tu boca en your face perro pues merece la pena yo tengo un par de páginitas yo tengo un par de grupos de telegram que a ver si te lo paso cover tío con ofertas de suite y tal tío a ver si te lo paso después tío me acuerdo merece la pena tío para mí merece la pena muy mucho tío merece la pena muy mucho yo siempre he sido de nintendo tío y desde nintendo 64 no me falta una tío no fallo una tío es una obra de arte tío nintendo lo que hace son maravillas tío no 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 no